Vos estabas enamorado de tu hermana. ¿Estás capacitada, Píparo, para ser gobernadora? Absolutamente. Yo creo que... Mirá, el problema... ¿Cuál es el problema más... Grindetti es una empresa... Digamos, es experto en temas de inseguridad. ¿Por qué es experto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te pregunto. No es un problema, es una pregunta. Grindetti es un hombre que ha sido empresario toda la vida. ¿Y quién sacó más votos? No, no, pero a veces no es... ¿Quién sacó más votos? ¿Carolina o Grindetti? Sí. Es como un voto castigo al sistema, digamos. Esa es una de las interpretaciones más tristes que está haciendo la política. Bueno, pará, pará. Yo no me agarre con vos. Tomatela porque vos sos parte del problema, no sos parte de la solución. Te hago una pregunta. Ayer, la propia Bullrich, ¿qué dijo? Que fueron cómplices de los kirchneristas en seguir con la ley de alquileres. ¿O no podés decir la estupidez esa de decir, no, voy a igualar los salarios? Más autoritario, fascista y comunista no se puede. Pero tú, mirá lo que lograste. Volvió a la época de la montonera. Llegaste flaco tarde, ¿eh? Y eso que vas a ser presidente. Vení. Llegó mi ley. Terminó el monólogo. Te estaba esperando, yo estiraba, estiraba. Ya te empecé a putear. Vení, vení. Entrá, entrá. 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 Señores que lo querían ver, ahí lo tienen al león herbívoro. Estuviste en todos lados. Estuviste en todos lados. Estuviste en todos lados. Te faltaba jugar en la novena de Chacarita. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, no llego. Hola. Gracias. ¿Cómo andás? Bienvenido. Acá esta gente terminó. Él es el BNG recovery. Te quiere pagar la foto. Te trajo unos regalos. Todos te trajeron regalos para ese, chicos. ¿Qué haces, Carlos? Yo no me sentaba acá. Buenas noches. Bien vos. ¿Puedo saludar a...? A saludar a... Hacé lo que quieras. Ay, Dios. Mi nuevo votante. ¿Qué haces, Javi? Pero te traje al votante. Al revés, vení vos acá por los micrófonos. Ah, ok. Adiós. ¿Qué haces? Cuando seas presidente, si llegás, me vas a saludar igual, ¿no? Pero obvio. Escuchaba una cosa. Estaba sacando algunas conclusiones. Te vi en todos lados. Te vi en todos lados. Te vi con Johnny Viales, te vi con Chiché Helblum. ¿Vos tenés un doble como Luis Miguel? Porque estabas en todos lados. No, me parece que cuando uno toma los compromisos los tiene que tener. Sí, está muy bien. Yo, la duda mía ayer, yo te lo plantee. Era, yo vengo desde ETN, pero tampoco quería fallarte y acá estoy. Javi, te escuché todo lo de los ministerios, todo ya lo conoces vos. Te quiero hacer algunas preguntas. Primero, si vos un día llegas a ser presidente, te voy a pedir, si podés terminarla con esta historia de la persecución, que a vos te la hicieron, a mí me la han hecho. De la terrible persecución, difamación, bastardeo del que no nos gusta, fascista, del que no quiero. Por ejemplo, hubo una periodista que dijo que vos estabas enamorado de tu hermana. Yo lo escuché y me pareció que hasta ahí no. Mira, yo voy a dar mi posición desde el liberalismo. Sí. Para, antes explícame qué es el liberalismo, porque la gente... Bueno, nosotros, a mí la definición que más me gusta del liberalismo es la que ha dado nuestro máximo prócer de las ideas de la libertad de todos los tiempos, que es Alberto Venegas Lynch, hijo, que además tengo el privilegio, el honor de ser amigo y que uno de sus hijos es parte de una de nuestras listas. Es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de una agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Marco general de que es liberalismo. Dada esta definición, vamos a lo que vos estás planteando. La realidad es que tu opinión, tu opinión sobre mi persona es tu propiedad. Y como tal yo no me puedo meter con tu propiedad y vos podrías hacer lo que se te dé la gana. Estoy hablando en términos generales. Pero ¿cuál es el problema acá? Que esa persona en realidad no se hace cargo de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque básicamente esa persona está financiada con la plata de los impuestos, vía la pauta. Es decir, vos tendrías que tener un sistema libre, sin pautas, sin sobres, sin sobornos, sin ninguna de esas aberraciones y que todos compitan libremente. Es decir, sin ningún subsidio, porque eso es competir con trampa. Entonces, si vos te financiás con la tuya y me querés decir cualquier cosa, la pregunta es, ¿afectaste mi derecho a la vida? No. ¿A la libertad? No. ¿A la propiedad? No. Ahora, si vos todo eso lo haces con plata que viene del Estado, es decir, que lo financiás con impuestos, quiere decir que lo financiás violentando mi propiedad, porque, digamos, vos me estás sacando por la fuerza la plata de los impuestos, eso está mal. Entonces, ahí en la cuestión debería ser sacar la pauta y que todos compitan libremente. Y después que se hagan cargo en tribunales. Exactamente, acorde a las costumbres que determina el marco normativo en el cual convivimos. Eso te lo quería decir. Porque hay gente que miente descaradamente, ¿no? Sobre mí, digamos, o sea, lo sabemos. De todos, de tuyos, mía. Pero igualmente yo creo que hemos vivido 20 años de un sistema dictatorial con batallones de silenciadores, el Ministerio de la Palabra, en todo lo contrario de la libertad. Exactamente. Ministerio de la Palabra, Ministerio del Pensamiento, Ministerio de Medios, Observatorio de Medios, el Nodio. Eso vuela todo, ¿no? Eso vuela todo, sí. De hecho, nosotros vamos a tener ocho ministerios. Nosotros vamos a tener el Ministerio de Economía, Ministerio de Infraestructura, Relaciones Internacionales, o sea, Exteriores, o sea, Cancillería, Capital Humano, Seguridad, Justicia, Defensa y Ministerio del Interior. De hecho, es la primera vez en la historia que un vicepresidente va a tener la injerencia que va a tener Victoria Villarruel sobre lo que es el Ministerio de Seguridad Interior y Defensa Nacional. Porque, digamos, ella es especialista en estos temas. Después tenemos algo absolutamente novedoso, que es el Ministerio de Capital Humano. Cuando vos mirás la historia del crecimiento económico, 70 puntos porcentuales del crecimiento económico son explicados por el capital humano. Quiere decir que, ponele la ficha a eso porque es la forma de progresar. El capital humano tiene dos dimensiones, según que es. Y empresario, ¿no? Porque también el doctor tiene una empresa montada, gente, este hombre también tiene una empresa veterinaria montada, quiere saber qué va a pasar con ella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bajo esa circunstancia, el capital humano tiene dos dimensiones. Hay una que tiene que ver con la alimentación, con la alimentación, con la salud. Eso fue un elemento muy importante para explicar el despegue del mundo en el siglo XIX. Y lo que tiene que ver con el siglo XX tiene que ver con la formación, con el progreso tecnológico. Entonces, nuestra política social, por ejemplo, que dicen, o sea, no es que no tenemos política social. Lo que pasa es que es una política social distinta. Mientras que la política social en Argentina se ha caracterizado por el asistencialismo, es decir, te dan el pescado. Vuelve a la cara. Nosotros te vamos a enseñar a pescar. Hoy dijo el Johnny, te escuché con Johnny detenidamente, y vos dijiste algo y Johnny te dijo, pará, 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 esto no es Suiza. ¿Por qué no es Suiza? Puede ser Suiza. Exactamente, vos tenés que determinar las condiciones para que esto sea Suiza. A ver, yo lo voy a poner en estos términos. Alberti escribió la Constitución en 1853. Cuando se anexa a la provincia de Buenos Aires, en 1860, Argentina era un país de bárbaros, y a partir de ahí, en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. O sea, que esto nosotros lo hicimos ya en el siglo XIX. Digamos que la Constitución es el reglamento de convivencia. Exactamente. Con una pequeña palabra que dice, tu libertad termina donde comienza la mía. Exacto. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que ese es un modelo que funcionó perfecto. Por lo tanto, si lo pudimos hacer en el siglo XIX, ¿por qué no vamos a poder hacer ahora? Además, otros países lo hicieron. El caso más interesante es el caso de Irlanda, era el país más pobre de Europa, y hoy tiene un PIB per cápita de 120 mil dólares. Pero vos sabés que para construir en la Argentina, que conocemos todos, a ver, hay cimientos podredos, hay raíces enterradas, hay toda una cosa fea donde vos querés levantar un nuevo edificio. Cuando hablamos de cerrar ministerios, hoy hablábamos, ¿qué hacemos con los ñoquis? ¿A dónde los ponemos? ¿Una fuente? A ver, nosotros vamos a hacer un... Ese organigrama que vos viste no es una casualidad. Ese organigrama nosotros lo tenemos en el equipo que está trabajando en la reforma del Estado. Ahora bien, vos no necesitás, te diría, echar los empleados públicos, los necesitas reasignar, y aquellos que sí son políticos disfrazados de empleados públicos, esos sí tienen que ser echados. Que te vas a dar cuenta porque son los que no laburan. Es decir, vos no podés ser que ponderes más a un tipo que no labura que a un tipo que labura, digo, por decirlo conceptualmente. Digamos, parece que hay gente que, digo, ¿qué están haciendo? Digamos, o sea, vamos a... ¿Quién te llama? Y alguien, digo, que justamente habrá conseguido mi teléfono de manera irregular. Como el mío. Todo el mundo, digo, pobre, perdón, pero les veo bloqueando a todo el mundo. Hemos llegado a una situación, Javier, paupérrima de la Argentina. Hoy hablaba de una señora de 88 años, vecina mía, que me pidió plata prestada en la calle, y yo no la conozco. Digo, vivo acá, pero bien, la señora Vilde Martínez, no tengo para comer con mi sobrina. Se me acabó la plata. Para nosotros diciembre es lejos, es lejos, es lejos. Hoy hablaste otra cosa, que es que estás listo para si te entregan el gobierno antes. Sí. Pero no, hay que dejar que Alberto te entregue la banda si ganás. Está bien, digamos, Babi, fue dicho en términos de, si yo tuviera que empezar a gobernar hoy... Ya estás preparado. Estoy preparado. Pero está bueno aclararlo, porque ellos te van a decir que pediste que Alberto te entregue la banda. No, yo no pedí nada. Por eso, aclará todo, porque te están esperando los arpones. Lo que yo quiero hacer es darle la tranquilidad a los argentinos, que así como nosotros fuimos la única fuerza que presentó un programa de gobierno completo, ese programa de gobierno está presto a ser implementado, más bien nos llamen. Es decir, nosotros tenemos que tener esa responsabilidad de estar preparados, porque Argentina tiene todos los condimentos para tener la peor crisis de su historia. Por eso es tan delicado esto. A ver, esto no puede ser para improvisado, para gente que diga, o sea, esto no es, me equivoqué y escribí un paper en la dirección opuesta, porque me equivoqué. Acá la situación es compleja. ¿Por qué? Porque tenemos un desequilibrio monetario peor que el que teníamos en la previa, el Rodrigazo. Rodrigazo implica multiplicar por 6 la tasa de inflación, que a los niveles que venimos hoy estaríamos hablando de 900%. La gente se acostó con plata y se levantó el pobre. Sí. Y no solo eso, sino que además, no solo eso, sino que además, se multiplicó por 5 la cantidad de pobres. Hoy no puedes hacer ese número. Digo, te revienta, porque hay un límite que se llama 100. Primer punto. Segundo punto. Tenemos indicadores sociales que son peores que los del 2001. Y en el plano monetario, en el plano del Banco Central, vos tenés, digamos, una estructura de pasivos remunerados sobre base monetaria, LELIC sobre base, que hoy está en niveles similares a los que tenía Alfonsín en el primer trimestre del 89, es decir, la previa de la hiperinflación. ¿Qué quiere decir? Que están todos los elementos dados para que tengamos la peor crisis de la historia. Entonces, esto no puede ser para un improvisado. Por eso nosotros venimos trabajando sistemáticamente con los ministerios en la sombra. Te voy a preguntar algo que es muy importante que lo sepamos, ¿no, Javier? Porque es muy importante, porque si sos el presidente uno tiene que saber. ¿Cómo fue tu vida? Tus viejos, vos como fuiste arquero, yo lo único que sé es que fuiste arquero. Bueno, pero ser arquero es... No, no, está bien, atajar a los penales. No, no, sí, no, pero pará, pará, porque ojo que eso tiene una implicancia no menor. Si vos te fijás, pregunta, de los 11 jugadores, ¿quién es el que la puede jugar con la mano? El arquero. Primer punto. Segundo punto, si el arquero se equivoca, ¿qué pasa? Le mete un gol. Es gol, al resto no le pasa eso. Además es el que se viste distinto. Por eso, de eso te quería. Además, no solo eso, es el que tiene un entrenamiento diferenciado. Es decir, requiere una personalidad muy fuerte. Por eso, lo que yo en vos veo, desde que te conocí, veo una mística en el vestir, en el pelo, que a mí me gusta. Hoy hablabas de Gettel, Tully, Pepper, Emerson, Lacken, Palmer. No nombré eso, pero esas bandas también me gustan. Bueno, las escuché yo. Sí, algunas sí, algunas nombraste, pero es de esa época. Son todas de esa época. Y hoy, justamente, mirando Infobae, veo una cosa de Gustok, el festival de Gustok, y la mística. Entonces, los que somos grandes, en vos, vemos un poco los 60 que dejamos. Y los pibes en vos ven uno que no es de la manada. O sea, es que yo tenía una banda, tributo de los Rolling Stones. Ah, mirá vos. Y cantaba. ¿En serio? Sí, con lo cual, digamos, yo dije, sí, me gustan los Rolling Stones, y después dije, no, pero yo tenía esa banda y cantaba. Me parece que los odiaba. No, digo, por lo mal que canto. Hacés política. Por lo mal que canto. No cantes. Hacés política. Pero lo que te pregunto es cómo fue tu vida, solitaria, porque sos un tipo diferente. ¿Te gusta? Como yo. Somos diferentes. Yo, una vez estudié en teatro, que hay tres espacios. Yo conmigo, yo con vos, vos y yo y el universo. Yo lucho por el universo. No me agarres yo conmigo, no. ¿Tuviste mucho yo conmigo? Bueno, ¿fuiste joven? No. ¿Fuiste raro? No, 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 para nada. O sea, es cierto que tuve una situación difícil, digamos, durante la infancia. Bueno, porque no tenía buena relación con mis padres, pero bueno, esas cosas pasan. Eran tu hermana y vos nada más. Sí. Y se protegieron los dos. Digamos, la cuestión era conmigo, pero también es cierto que era una época distinta. Digamos, la forma en la cual, digamos, se vinculaban padres e hijos era que en paz descanse, Charlie Watts. Sí, que en paz descanse. Y era una forma de vincularse distinta y yo era demasiado rebelde, ¿no? Claro. Entonces, digo, la verdad que ponerme el papel de víctima sería un... Era un pendejo bastante jodido. O sea, no era un chico fácil. Sí. Entonces, yo digo, lo tomo como aprendizaje. La vida es aprendizaje. Vos lo que tenés que aprender de todo. Tenés que aprender de lo bueno y tenés que aprender de lo malo. Vos estudiaste de Kabbalah, ¿no? No, todavía no. Ah. Estoy estudiando de la Torah. Vos sabés que cada siete años renacemos. Cuando eras arquero pensaste que querías ser presidente. No, jamás. Eras arquero. No, pensaba ser arquero. Creo que no pensaste en ser presidente ni hace ocho años cuando hablabas de economía. No, ni de casualidad. Es más, te voy a contar una anécdota. Yo creo que fue en el 2018 que José Luis Espert hace su lanzamiento a presidente en New York City. Entonces, estábamos todos los liberales festejando ahí. Y me acuerdo que vino Alberto Venejas Linchijo y me dijo, pero usted no se va a meter en esto. Dije, no, profe, olvídese. ¿Qué me voy a meter en esto? Yo detesto la política. Ni de casualidad me voy a meter. O sea, la verdad que no, no. Esto no es lo mío. O sea, yo quiero seguir con la batalla cultural y todo eso. Y bueno, ahora estoy acá. ¿Qué opinás de Cristina Kirchner? La jefa de la banda. Hoy yo recojo de la gente que habla. Entonces me dicen, mucha gente pensaba que vos estabas financiado por los Kirchner y que te le fuiste de las manos. Entonces te digo, aclará todo esto así, terminó con los mitos. Ni siquiera los conozco. No los conocés. Ella te dice, el de los ojitos claro. Bueno, yo le digo a la jefa de la banda. Porque me contaron que me decían que había capitales que te financiaban para que vos vayas al costado y le saques votos a Cambiemos. Esos mitos. La verdad que eso es parte del pensamiento fascista que tienen algunos dentro de Juntos por el Cambio. Que es un pensamiento fascista donde si vos no te sometés, si vos no sos un esclavo de la estructura y de la caja amarilla, entonces sos kirchnerista. Entonces eso es muy autoritario. Es un típico comportamiento de casta y que, digamos, en el fondo es lo único que sostiene vivo a los kirchneristas. Entonces digo, y sin embargo yo vine para terminar con los kirchneristas. Yo vine para terminar con los kirchneristas. Yo te pregunté ayer cuando estábamos charlando fuera de cámara, ¿vas a ir al frente? ¿A vos qué te parece? Una bestia. Yo no conozco, digamos, de qué se llama recular. Bueno, porque hay dos botes que nos quedan. Tres. Rendirse nunca, retroceder jamás. Massa puede ganar. Todavía tiene posibilidades. ¿Patricia puede ganar? No. ¿Por qué? Porque en realidad vos lo que tenés que mirar son los votos individuales. Porque Massa tiene que ir a buscar los votos de Grabois. Hay que ver qué nivel de disciplina tiene Grabois, la gente y Cristina. Es clave eso. Por el lado de Bullrich, ella sacó 17%, digamos, o sea, y tiene que lograr seducir los votos de la RETA. Y los votos de la RETA son más afines a Massa que a Bullrich. Por lo tanto, o sea, digamos, si esto está planteado así, digamos, la verdadera contienda somos. La libertad avanza contra Massa, contra el quicerismo. Y nosotros somos los únicos que vamos a estar en condiciones de sacarlos. Porque si hay algo que probamos nosotros es tener fuerza y músculo político para ganar. Hay una parte que Dios... Vinan para otro lado y tanto el oficialismo como Juntos por el Cambio participaron del fraude, nos sacaron boletas, a fiscales nuestros los quisieron llevar presos, rompían boletas. De un lado y del otro, los dos lo hicieron. Es decir, son todos la misma política. Son todo la casta. Y se necesitan uno a otro para estar prestándose el poder. Y nosotros, o sea, lo que venimos es a cambiar eso. Vos lo viviste en el 2001, Hugo, aunque se vayan todos. Sí. Están los mismos y se multiplicaron. Entonces, hoy nosotros somos la expresión política que los va a echar a todos estos ladrones a patadas. ¿Está capacitada Pipa para ser gobernadora? Absolutamente. ¿Por qué? Es más, está infinitamente más capacitada que los candidatos de Juntos por el Cambio, sin ninguna duda. Es infinitamente mejor que Kicillof. Bueno, Kicillof, sí, pero yo creo que... Mirá, ¿cuál es el problema más grande que tiene la provincia de Buenos Aires? Seguridad. Digamos, es experto en temas de inseguridad. ¿Por qué ese experto estudió? Se dedicó a estudiar eso, claro. A partir de su experiencia... Y también la economía. Porque la gente no come en la provincia. A ver, pero la economía no es un problema, digamos, directo que tenga que ver con las provincias. O sea, eso es una cuestión de administración. No, para, 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 esto no es menor. Esto no es menor. Porque el problema de la economía es un problema de la macro, es un problema del gobierno nacional. Lo que se tiene que ocupar, las provincias tienen que ver con la prestación de la seguridad, de la educación, de la salud. Se tiene que ocupar de esas cosas. Y esas cosas, digamos, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Te pregunto. No es un problema, es una pregunta. Digo, Grindetti es un hombre que ha sido empresario toda la vida. Maneja al dedillo la economía. El caro, el caro, ha tenido la desgracia de Isidro. Y de ahí se dedicó a, 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 a pelear por la seguridad. ¿Y quién sacó más votos? No, no, pero a veces no es... ¿Quién sacó más votos? Carolina o Grindetti. Sí, está bien. Bueno, entonces, digamos, el que debería correrse para, no, para que no gane Kicillof es Grindetti, no Carolina. Pero, Javi... De hecho, Carolina, digamos, tiene las condiciones, y nosotros vamos a trabajar fuertemente para hacerle takeover a Kicillof. Está bien. Si no te pregunto, estaría haciendo campaña y no quiero. Yo te pregunto por qué se va a... En la democracia no se corre nadie. A lo mejor Grindetti va a pelear, por supuesto. Bueno, digamos, obvio que pelee, obvio, obvio que va a pelear. Lo que pasa es que arranca de atrás. Carolina sacó mucho más votos. Sí, pero vos sabés que en la política, Javi, es como el rating. Bueno. No, por ahí yo te traigo a vos, mido dos puntos, y pongo un elefante masturbándose a o quince. La cantidad de puntos, porque a lo mejor en la próxima, ¿cómo ves la próxima elección? ¿Vas a sacar más, menos? Bueno, nosotros creo que estamos en condiciones de sacar más. Primero porque si ajustamos las tuercas en el plano de la fiscalización, vamos a lograr evitar que nos roben cinco puntos como lo hicieron en esta elección. Bueno, vos no tenías fiscales. Teníamos, digo, por algo juntamos casi 31 puntos. Pero si hubiéramos tenido más aceitado todavía ese sistema, hubiéramos evitado que nos robaran cinco puntos como nos robaron tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio. Se comenta también que a vos te fiscalizaron mucho los justicialistas. Esas son de vuelta siempre las mismas mentiras de Juntos por el Cambio. No, no, yo te lo voy a decir. Mira, yo te voy a dar un caso muy concreto. Los mentirosos de la red y Santilli iban a reuniones con empresarios y le decían que a mí me financiaba Urnequian. Te lo iba a preguntar. Bueno, digo, mentira elaborada por los señores Santilli y Larreta. ¿Sabés cuál es la realidad? Que cuando yo me dediqué a esto, me llamó Eduardo y me dice hacía falta que te meta en esta mierda. Así me dijo. ¿Vos te das cuenta la cantidad de quilombos que me vas a generar por meterte en esto? O sea, si hay algo que Eduardo no quiere saber nada, es con esto. Un día yo estaba comiendo con Eduardo. Y me dice, ¿te metés con mi ley? Sí. Nos puteamos. Nada que ver con la política. Nos puteamos como amigos. Y le dice a la señora que está siempre con él, esa bonita. No me acuerdo el nombre. Carolina. Claro. Llamaronme a él. Y después nos hicimos amigos. Pero Eduardo te quiere mucho. Pero yo, pará, pará, pará. Yo no dije que no me quiera. No, ya sé. A ver, yo fui 15 años economista jefe del grupo. ¿Vos qué te crees? Que digo, o sea, yo voy al grupo de dentro y me quedo cuatro horas. Si yo tengo un montón de amigos adentro del grupo. Lo que digo es, eso es una cosa. Otra cosa es que le haya gustado que me metan en política. Cosa que no le gustó en lo más mínimo. ¿Está claro? Entonces. ¿Y quién te financia? Ahí están todos los financiamientos. O sea, están todos blanqueados. Así que no hay ningún problema. No, no, está bien. Pero es cara una campaña. ¿Vos viste la campaña que estamos haciendo nosotros? No. Acá no pagó. Que no pagó para venir. Digamos, es un canto a la austeridad. O sea, la verdad es que muchas de las cosas que nosotros hacemos como acto de campaña no cuestan dos mangos porque el tema, digamos, no sé, me caigo en un shopping de sorpresa. Me pasó cuando fui al Unicenter. Llegué, digamos, y para caminar 50 metros para irme a comprar un helado. Estuve dos horas. Y después, el helado no me lo pude comprar yo porque, digamos, o sea, si me iba sobre el mostrador, la avalancha de gente podía romper el mostrador. O sea, entonces, digamos, me lo tuvieron que comprar. Porque, ¿sabés qué sucede con vos? Hoy me llamaron amigos. Y acá puede venir cualquiera y nadie me llama. Después me ponen, si estuvo bueno, pero más. Pero hoy me llamaban y me decían, ¿puedo ir? A muchos de ustedes dicen que no, porque no hay lugar acá. Puedo ir, porque es como si hubiera venido Mick Jagger, no más o menos. Puedo ir a ver a Luis Miguel. Y es un fenómeno extraño. No, fenómeno... ¿Sabías que Mick Jagger es economista? Sí. Estudió en la London School of Economics y fue alumno de Hayek. Sí, sí, es verdad eso. O sea, es liberal. Yo me fui ahora a Estados Unidos a Tampa a verlo. A mí me encantan los Rollins. A mí también, los vi 14 veces. Me vuelven locos. Pero también me gusta esta chica que te criticó, ¿cómo es que llamás? Lali Expósito. Lali Expósito. Yo no entiendo por qué el terror, la verdad que no entiendo. Yo lo último que puedo ver, yo lo sufrí con que era misógino, el lobo, que yo me comía a los chicos y cupía los huesos, ¿te acuerdas? Y digo, ¿cómo vas a ponerle a Lali Expósito? Tengo miedo, me da miedo, mire. Miedo te tiene que dar el adoctrinamiento y la falta de libertad. ¿Sabés lo que pasa? Que probablemente, porque es toda la mentira que están armando ese grupo de actores, muy alineados con el quiserismo, dicen hablar de derechos y en realidad de lo que hablan son de privilegios. Nosotros no estamos en contra de los derechos, nosotros estamos en contra de los privilegios. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te empezás a rascar, empezás a encontrar que esos actores o cuartistas cobran fortunas del Estado. De eso te quería hablar. ¿Van a hacer auditoría en el Inca? Lo vamos a cerrar. Pero hay que hacer una auditoría. Sí, pero lo vamos a cerrar. Igual que la televisión pública, igual que Telam. Pero históricamente, desde Alfonsín hasta acá, siempre Telam, Canal 7, Radio Nacional, fueron los que ganaban las elecciones. Y está mal, porque es pública. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es, genera déficit. Entonces, ¿con qué se paga eso? ¿Me entendés, no? Porque si genera déficit es porque vos nos generás un producto apetecible por el mercado. En condiciones normales no deberías existir, tendrías que quebrar. Y si no quiebra es porque justamente está financiada con un subsidio, por decirlo de alguna manera. Que alguien lo tiene que pagar. Espera, dame un segundo. Y alguien lo tiene que pagar. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale eso? De los impuestos. Entonces, por ejemplo, le estamos sacando el pan de la boca a un chico del Chaco para financiar un mecanismo de propaganda política. Es una locura. No, está bien. Yo estuve siempre a favor del libre comercio. Lo que no entendí es por qué tenemos que financiar con el Estado una clínica privada que el tipo gana fortuna. Yo creo que la clínica privada tiene que financiar al hospital público. Y yo creo que el colegio privado tiene que financiar al colegio del Estado. Ahora, resulta que vos me decís que... Yo creo que tienen que competir. Digamos eso de... Porque, ojo, ojo con eso, porque vos entonces le estás abriendo la ventana a los peronistas con la idea de la justicia social. ¿Pero no tiene que haber un poco de justicia social en un país como este? No, porque vos estás a favor del trato desigual frente a la ley. No. ¿Y a favor del robo? Tampoco. Entonces, digamos, o sea, ¿a vos te parecería bien que yo te robe tu dinero a vos y, no sé, se lo dé a Mariano? No, pero estoy hablando de... ¿Está mal? No. Bueno, eso es lo que hace la justicia social. Sí, pero no se habla nunca de la política de los efectos colaterales. Que la gente... La política económica de la justicia social, mirá cómo nos dejó a la Argentina. Está bien. Es el país más rico del mundo. Hay 50% de gente que no come y no entiende. Pero, no, 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 está bien. Pero eso, digamos, nosotros lo abordamos con algo que se llama la ética de la emergencia. Nosotros, de hecho, no vamos a cortar los programas sociales. ¿Pero? Nosotros estamos rediseñando toda la política social en lo que se llama el Ministerio de Capital Humano. El otro día yo hablé acá en un monólogo... Eso sí, los intermediarios, los chorros, a eso los vamos a hacer pelota. Yo hablé del capital, de hacer los kibbutz en el interior, hacer comarcas y que la gente pueda tener su colegio, su hospital y trabajo. En Mendoza hace falta mano de obra, casi me linchan en C5N. Me querían hacer hasta una demanda penal por facho, por decir que la gente tiene que trabajar y ganar la guita dignamente y no esperar el bono. Bueno, eso es la destrucción de la cultura de trabajo, por eso estamos tan mal. Digo, abandonamos la cultura del trabajo para tener una cultura de saqueadores. Y el problema es que cuando, digamos, los niveles de saqueo son tan grandes, digamos, eso se hunde. Se llama Sodoma, en ese caso. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Sí, yo quería preguntarte por la educación pública, ya que recién Babi habló. Educación, universidad pública para todos, educación, escuelas para todos abiertas. Lo primero que hay que entender es que la educación en la Argentina es pública. Bueno, pero ¿vas a continuar con eso? Tigo, lo que pasa es que puede ser de gestión estatal o de gestión privada. Ajá. El punto es, lo voy a poner así, ¿vos crees en la competencia? Sí. Y que la competencia trae beneficios. Sí. Eso está claro. Sí. El sistema, tal como está hoy, invalida la competencia, la bloquea. Porque vos lo que estás haciendo hoy es subsidiar la oferta. Estás subsidiando las instituciones. Entonces, al pobre pibe que no tiene un mango está obligado a ir a una institución de arancel cero, que no quiere decir que tenga costo cero, porque nada, es gratis, lo pagan, lo que están pagando los impuestos. Y vos lo estás sometiendo a que vaya a un lugar, porque no le queda alternativa, donde además lo adoctrinan. Digo, vos vas a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Económicas, preguntás por Ludwig von Mises y creen que es el 9 de Holanda, no el mejor economista de todos los tiempos. A eso sí, te digo, andá a hablar de Marx, lo aman todos. O a Keynes. Entonces, se utiliza como un mecanismo de adoctrinamiento para perpetuar la religión del Estado. Entonces, vos vas a la Facultad de Sociología, mirás, este ejercicio lo hizo el abogado y filósofo chileno, brillante, Axel Kaiser. ¿Sabés qué hizo? Tomó el programa de Sociología en la UBA y puso todos los libros en el piso y lo comparó con cualquier universidad estándar de un país razonable. Y, ¿sabés qué? Era una mancha roja lo que se estudiaba en Argentina. O sea, cero equilibrio. Es decir, adoctrinamiento, claramente adoctrinamiento. Es verdad, eso es. Gramsci puro. Entonces, y la verdad es que cuando miramos los resultados, ¿cómo son los resultados? Argentina fue echado a las pruebas PISA por querer sesgar la muestra. No solo eso, Argentina debe ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Hoy está entre los peores de América Latina. Sí, una cosa de verdadera... Te voy a contar una anécdota. Dándame, porque esto es un tema delicado, PIS. Un segundo. Aguantalo, porque vos tenés memoria de esos jóvenes. Me contaba Brandoni que el único país donde había doblaje en las películas con el cine mudo, llegaban a la Argentina porque sabíamos leer. A todo el mundo, no. Chaplin hacia Mueca. Acá venía doblada porque el argentino en el año 20, 30 ya sabía leer y escribir perfecto. Hoy no. Bien. Entonces vos fijate, hoy la mitad de los chicos que terminan no comprenden un texto. El 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esa es la situación. Es decir, que el sistema funciona mal. Está funcionando muy mal. Entonces, lo que nosotros proponemos es generar competencia, que es algo que genera equilibrios virtuosos. Entonces, en lugar de darle la plata que vos vas a gastar en educación, es la misma, es exactamente la misma. Pero en lugar de darse a las instituciones, que primero se dedican a hacer política y lo que resta lo ponen en la institución, vos se lo das a la gente. Y la gente elige a dónde quiere ir a estudiar. Le das el poder a la gente de elegir. Entonces, los que hacen bien van a triunfar y los que lo hacen mal van a quebrar. Y eso va a permitir de asignar los recursos. Es decir, la gente lo va a pagar para ir a estudiar, como dicen algunos. Claro. Más allá de que lo pagamos con los impuestos. Exacto, lo pagamos con los impuestos, pero vos, digamos, o sea, te disponés de los recursos... Sí, se entiende. ...para estudiar donde vos quieras. Y te quería preguntar, porque vos no lo terminaste de decir, todo aquel ministerio que se funde o se mete dentro de capital humano, por ejemplo, que son varios ministerios, se transforman en secretarías. Esa gente, ¿a dónde va a trabajar? ¿La echan ustedes? No, no, no. Nosotros lo que... A ver, ese organigrama no apareció del azar. Y cada uno de esos ministerios, después que vos ves que cuelgan esos organigramos... Son miles de personas. Sí, pero además allá hay un montón de ravioles abajo de cada uno de esos ravioles. Y eso se ocupa cada ministerio. En ese sentido, nosotros estamos planeando la reforma al Estado y lo estamos haciendo con cuatro consultoras muy grandes, donde vos metés esos 100 tipos a rediseñar el Estado desde el día cero. Digo, qué gente que ya lo ha hecho esto, ¿eh? Y ahí se van a redefinir todas las funciones. Entonces, los que están en condiciones de trabajar siguen trabajando y los que no están en condiciones de trabajar seguirán cobrando un sueldo y se los reentrenará para que consigan otro trabajo. Y aquellos... Pero estamos hablando de miles y miles de tipos. Está bien, pero digo, si vos creés que los podés echar el primer día, tenés una guerra social. A ver, a ver. Es muy lindo de la... Puede ser que yo sea loco por querer cambiar a la Argentina, pero de ahí a que sea boludo hay un abismo. No, no, no hay duda. Pero... No sé si soy claro. A mí lo que decís para salvar. Perdón. No, porque digamos... A ver, cuando vos diseñas una política, tiene que tener dos características. Una es la sustentabilidad y otra es la sostenibilidad. La sustentabilidad es... Ah, bueno, hice que cierren los números. Bravo. Ahora, si yo hice que cierre los números y genere un desastre social... Lo que es una estupidez. Eso no es una solución. Es generar un problema nuevo. Yo tengo miles en la 9 de julio. Más miles que salen del Estado. Más miles que se van de otro lado, voy a tener miles y miles a los que voy a tener que subsidiar. Y no sé con qué. Bueno, pero por eso, una de las cosas que yo dije es se rediseña el Estado, se los realoca... ¿A dónde? Digo, en las nuevas funciones que vas a tener y en la transición, digamos, deberán ir consiguiendo otros trabajos. O sea, por eso, no es que vos haces... No son reformas aisladas, es la reforma del Estado implica baja de gastos, baja de impuestos... Pará, 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 desregulación, implica también una modernización del sistema laboral. Pero vos dentro de ese cálculo lo tenés a Varadel, a los Moyanos... Sí, obvio, claro. ¿A todas las crías? Sí, vos lo tenés que contemplar porque si vos creés que vas a ir a una solución donde en el día uno vos los querés matar, te van a matar ellos a vos. No, yo no quiero matar a nadie. Bueno, por eso digo... Yo lo que quiero es que no me jodan más. No, no, está bien. Pero vos tenés dadas las condiciones para que no jodan más. ¿Cuáles? Porque tienen el modelo del negocio en jaque. Vos hoy tenés que la cantidad del empleo formal, ¿sabés cuántos empleados son? En el sector privado, 6 millones. Mirá. Y desde el año 2011 que no crece. Es decir, no se genera un puesto de trabajo en el sector privado. Tenés un problema enorme. Y fuera del sistema hay 8 millones. Es decir, que el negocio afuera es más grande que el negocio adentro. Obvio. Primer punto. Segundo punto, digo, esto es una economía que no crece, que no suben los salarios reales. Con lo cual, el modelo de negocio que tienen está en jaque y se los está comiendo las bases a la izquierda. Es decir, el modelo que tienen los sindicalistas está en jaque. Nosotros lo que estamos proponiendo es ir a un modelo exitoso que ellos mismos reconocen como exitoso, que es el modelo de la agroecora. Nada más que nosotros lo planteamos con un mayor nivel de profundidad financiera, digamos, con compañías de segura. Y eso lo que te permite es salir de un mercado de 6 millones a uno de 14 millones. Donde la gente pasa a estar en el sistema formal, la señal de precios funciona y eso permite que con todo el conjunto de reformas que van a generar tanto crecimiento económico, ese crecimiento económico sea intensivo en trabajo. Además, va a incrementar la productividad, va a incrementar los salarios, va a generar crecimiento económico y además va a aumentar la población económicamente activa. Con lo cual, además, con todos esos key value drivers, dejás listas las cosas para hacer la reforma del sistema previsional. Tengo poco tiempo, Emilce. ¿Cómo vas a reorganizar los planes sociales? Mirá, los planes sociales tienen que llegarle al beneficiario, hay que terminar con los intermediarios. es decir, pero lo que yo quiero que quede claro es que aquellos que reciben los programas sociales son víctimas del sistema, no victimarios. El problema son los políticos que empobrecieron a la gente, que armaron toda esta economía horrible que empobrece a la gente. ¿Crees que te lo cuente con una aplicación de estas cosas que dicen, de los derechos, todas esas estupideces? Tenemos poco tiempo. Uy, bueno, pero es un ejemplo que creo que vale la pena. No, hacelo, hacelo. Por ejemplo, te dicen, no, el derecho, los derechos del trabajador, entonces un salario mínimo. Salario mínimo, vos lo ponés por encima del equilibrio, porque no te gusta el que está, ¿no? Si no, no tendría sentido. En ese contexto, ¿qué es lo que genera? Si vos lo querés obligar al empresario, que es un avance sobre el derecho de propiedad, ese avance sobre el derecho de propiedad le dinamitas los beneficios. Consecuentemente, no solo reduce la demanda de trabajo hoy, sino que además, como le estoy abortando el proceso de acumulación de capital, revienta el trabajo futuro. Está claro, ¿no? Empiezan a haber los problemas, ¿no? Empiezan a haber la no generación de empleo y todo. La futuro. Se genera, claro, el futuro. Y en el presente genero desempleo, ¿sí? Con el agravante, con el agravante, ¿quién es el que no encuentra trabajo? No encuentra trabajo el que estaba dispuesto a trabajar por un salario más bajo. Es decir, entonces, genero desempleo, hay un grupo de personas que estaban dispuestas a trabajar por un salario más bajo y ahora no encuentran trabajo porque hay un salario mínimo. Y esa persona lo dejo sin ingresos. Y al dejarlo sin ingresos, le da asistencia al Estado. ¿Y en qué me lo convierte? En un esclavo. ¿Me comprendés cómo se interrelacionan? A ver, digo, las reformas no son aisladas. Es decir, digo, no solo la reforma de capital humano tiene que ver... ¿Concatenada con otras decisiones? Claro. Pero dentro de eso también entra no solo la reforma del Estado, la reforma del mercado laboral, es decir, yendo a un sistema modernizado, la apertura de la economía y la reforma monetaria para destirpar la inflación. Javi, quería un poco de tiempo. Perdón. Javier, hasta qué... Vos hiciste una brillante elección. Ahora cuando la analizás, ¿no es cierto? Brillante la elección. ¿Hasta qué punto es un electorado que está convencido que sos la mejor propuesta y hasta qué punto están hinchadas las pelotas de todo y dicen, vamos con lo nuevo? Es como un voto castigo al sistema, digamos. Esa es una de las interpretaciones más tristes que está haciendo la política. Sí. No, no es mía, es un... Bueno, pará, pará. Yo me agarré con vos. Dije que es la política, no dije que fueras vos. Es la única vez que preguntás algo en tres años, callate. Sí. Sí. Mira, a veces ya sea o por ignorancia o por arrogancia y o malintención, vos mirás las cosas acorde a un modelo. O sea, la realidad es muy compleja. Entonces, quieras o no, de alguna manera haces una modelización para simplificar eso. El problema radica en qué pasa si el modelo no mapea con la realidad. Bueno, digamos, en general, si vos tenés un... Y eso tiene que ver con el margen de error. Si tu error está entre el 2,5% no tenés problema. Ahora, si tu error es tenés 30% de la gente que no quiere ir a votar y te aparece una expresión por fuera del sistema que en realidad es contra el estatus quo. Digamos que el 30% vos tenés un problema grande. ¿Está claro? Es decir, el 60% de la gente está en contra del estatus quo y se lo quiere comer crudo. Punto uno. Punto dos, no solo eso, cuando... Entonces, ¿cómo contesta la política? No, esto es error. Digamos, definirlo como error es como decir el modelo está bien pero estos son los enojados, son los loquitos, son los brutos, son los ignorantes, ¿no? Bueno, esa visión despectiva acerca de la gente es porque no quieren admitir que el modelo está crujiendo. Entonces, se aferran al modelo y se pelean con la realidad. Que sigan pensando así porque entonces la primera vuelta ganan caminando, ¿entendés? Porque en el fondo, ¿sabes qué? Acá hubo un que se... A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy es 140. Tiene 45% de pobres y 10% de indigentes. ¿Sabes qué? Esto es un fracaso colosal. ¿Entendés? Entonces, si vos haces mal tu trabajo, quebras, si vos no tenés rating, te pegan una patada en el traste y estos tipos vienen fracasando, por ejemplo, los que están ahora hace 40 años y ¿por qué tienen que seguir? ¿Por qué no los podés echar? Pará, porque en el 2001 hubo un que se vaya todo, no se fue ninguno, están los mismos y son y se multiplicaron. Nosotros somos la expresión que viene a echar a estos parásitos que nos están arruinando la vida y eso no es ser populista de derecha. Es decir, loco, hace 20 años, 30 años, 40 años que estás fracasando. Tómatela porque vos sos parte del problema, no sos parte de la solución. Porque aparte, lo que quiero decir, es imposible una Argentina distinta con lo mismo de siempre. Vos no podés esperar resultados distintos si siempre vas a hacer las mismas estupideces. Y el problema central acá es que la solución está en manos del problema. Estos tipos no quieren... A ver, yo soy especialista en crecimiento con y sin dinero, soy especialista en hacer crecer economía y bajar la inflación, o sea, lo que necesita Argentina, ¿no? Y Victoria es especialista en temas de seguridad, con lo cual el otro problema. Digo, va a agarrar los manuales, está todo esto. Yo lo tengo para, yo no tengo que inventar nada. Ahora, ¿sabés cuál es el problema? Que aplicar esas reformas va en contra de los incentivos de los políticos chorros. Entonces, bueno, ok, sí, le vamos a decir a la gente que vamos a hacer esto, ahora nos arropamos de liberales, pero cuando llega el momento, cuando tienen que aplicar la medida, no las aplica. Te hago una pregunta, ayer, la propia Bullrich, ¿qué dijo? que fueron cómplices de los kirchneristas en seguir con la ley de alquileres. Vamos, la ley de alquileres hay que eliminarla. Si sos liberal, no te la podés fumar o no podés decir la estupidez esa de decir, no, voy a igualar los salarios. Más autoritario, fascista y comunista no se puede. Pero tú, mirá lo que lograste. Volvió a la época de la montonera. Bueno, me tengo que ir. Mi ley, vení cuando quieras, yo te invito, estás invitado, te quiero mucho, Dios quiera que te dé suerte, un aplauso fuerte y ¿sabés qué? La gente se quiere sacar fotos con vos, te doy tiempo para que te saques fotos y te quiero mucho. Muchísimas gracias. Me hace renegar, pero lo quiero. ¿En qué te hizo renegar? El presidente me hace renegar, pero... ¿En qué te hizo renegar? Hoy se portó bien. ¿En qué te hizo renegar? El presidente. ¿Qué? Soy un santo. Hoy te portaste bien. Soy un santo. ¡Buenos tardes, Mireia! ¡Buenos tardes, por debajo! ¡Buenos tardes, Mireia! Y le pregunta, ¿Me entiendes a Carlito? Carlito no pregunta nunca. Mira, lucirle y pone un loco, boludo. A la mierda los malditos empresauros A la mierda sodomitas el capital Basta de basura keynesiana Ha llegado el momento liberal Tenemos un líder y él es un gran rebelde